El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh cruz, fiel árbol, único en nobleza, jamás el boque Dios mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Dulces clavos, dulces árbol, donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza, cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero, y un redentor que entrase de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra, dolido mi Señor por el fracaso de Adán, que mordió muerte en la manzana, otro árbol señalado de flor humana, que reparse el daño paso a paso. En esta mañana, Padre Santo, te voy a presentar a toda la familia en guerra en esta mañana, todas las situaciones familiares, Padre, todos aquellos jóvenes, Jesús, en las calles, en los vicios, en la droga, Padre Santo, y en los juegos, Señor Jesús, ten misericordia de la juventud, pero también te quiero presentar a toda la persona enferma con diferentes enfermedades, cáncer, sida, tuberculosis, cáncer de eusemia, cáncer de uforosis, las personas que sufren de azúcar, Padre Santo, las personas que son diabéticos, las mujeres que tienen fibroma, tumores cancerosos, Padre Santo, las personas que tienen gastritis, Padre Santo, las personas que dan vértigo, el mal del Parkinson, Señor Jesús, ten misericordia de todas las enfermedades, las personas que sufren del corazón, del cerebro, Padre Santo, las personas que sufren de la vida, la persona, Jesús, que sufren de las arteriaticulaciones, Padre Santo, ten misericordia de las personas que sufren de los riñones, infecciones vaginales, Padre Santo, infecciones en los riñones, Señor, la persona, Jesús, que se le ha olvidado la memoria, Señor Jesús, el Alzheimer, Padre, ten misericordia, Padre, de todas las enfermedades, todas las personas que están en UCI, Padre Santo, las personas que tienen coronavirus, Señor, la persona que están graves en este momento, que están sufriendo, Señor, pero también te quiero presentar la iglesia, te pido por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las monjas religiosas, los seminaristas, los misioneros, Padre Santo, ten misericordia de aquellos sacerdotes que han dejado su hábito, Padre Santo, ten misericordia, Padre, de aquellos que están en grande prueba, de aquellos que sufren persecuciones por la verdad, de aquellos que tienen guerra en la misma iglesia, por lo que está pasando hoy en día en la iglesia, por la oscuridad que abraza la iglesia, Padre, ten misericordia, amado Jesucristo, de tu iglesia, ten misericordia de la barca de Pedro, Padre Santo, ten misericordia de tu iglesia, peregrina de la tierra, sacudida, pero jamás vencida, te pido por la paz del mundo, por los países, te pido por este país, Estados Unidos, Norteamérica, República Dominicana, todos los países de Centroamérica, Padre Santo, te pido por Europa, Asia, ten misericordia, amado Jesucristo, de la humanidad, Padre, te presento los matrimonios, Señor, todos los matrimonios que tienen problemas en estos momentos, Señor, todos los matrimonios que están a punto de separarse, Señor, por la familia, Padre Santo, por aquella madre que abandonan a sus hijos, Señor, y aquellos padres que abandonan a sus hijos, por aquellos hijos que maltratan a sus padres, Señor, te pido por las autoridades civiles y militares, Padre Santo, ten misericordia, y por las autoridades eclesiáticas, te pido por los médicos, Padre Santo, te presento a los que están encarcelados en cárceles, cumpliendo una condena muchas veces inocente, Señor Jesús, y aquello que ha cometido errores, Padre, para que tú lo lleves a tu camino, Señor, hoy día de la Eucaritía, Jueves, tú lo invitas, Padre Santo, a contemplar la cena, Padre Santo, la cena santa, Señor, ten misericordia, invítalo, Jesús, a tu cena eterna, Señor, ten misericordia, ten misericordia de la humanidad, te pido por mi familia, Señor, y en esta tarde te doy gracia por una prima que fue curada de cáncer, no persona más, fue un curado de cáncer, Padre Santo, por las oraciones, porque cuando el médico dice que ya no hay, no hay tiempo, Señor, tú comienza, Padre Santo, y también te pido por la persona que tiene posesión diabólica, la obsesión de opresión, Padre Santo, todas las personas que están poseídas por algún espíritu, invoco la presencia de San Benito, en el alguero vertical cruzante, en el alguero horizontal, en el círculo eterno retroceso, sentada, a usted, ya no me da una esa, a usted, en la impitié de la chapa que me haolit lava anímame un domino, saludar % y el espíritu meo, en Dios, saludar % y me asia repito, Militantes, Dios mío y Beata me dicen. Los hambrientos, los colmas de bien, los ricos lápidos y vacíos, auxiliares a su cielo con su misericordia, como le ha prometido otro padre en favor de Abraham y a su ascendencia por siempre. Amén. Ten misericordia, Padre Santo. Atamos, reprendemos, encarnamos todo el espíritu y lo he hecho bajo los pies de la cruz de Cristo. Sin regreso, nos aclaramos libres en la gracia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.